Nadie sabe lo que es, ni de dónde viene, o lo que anhela. Algunas lunas logran resistir, y otras nunca lo logran. Nuestro deber como Moonflowers es proteger a la galaxia. Pero contra esto, nunca ganaremos. ¡Ay, miren! ¡Más Moonflowers al rescate! ¿Creen que resistirán hasta el final? Yo no lo creo. ¡Ya llegué! ¿Qué hay de nuevo? ¿De qué me perdí? ¡Díganme! ¡Oh, no pequeñitos! ¡Qué peludos y tiernos se ven!